Música Amigos, aquí estamos de regreso y para mi de verdad es un verdadero placer y un honor presentarles a este gran cantante que radica, por fortuna de todos nosotros, ahora en la Florida Central él acostumbra a estar detrás de otros grandes artistas, pero llegó su momento y queremos que ustedes lo conozcan porque tiene una gran voz y es un muchacho que tiene de verdad un futuro excelente y brillantísimo delante de él se trata de Edwin Lebron, aquí lo tenemos con nosotros, así que Edwin, buenos días, ¿cómo estás? Vaya, ¿cómo está Carlos? Un placer Gracias por venir por acá con nosotros Les voy a decir, Edwin me envió una canción, ustedes saben que yo estoy ahora por las tardes en Viva 100.1 FM y me dice, Carlos José, escucha esta canción, cuando yo oí la voz de este muchacho me quedé tan impresionado que dije, pero wow, ¿dónde has estado? Edwin, háblanos un poquito acerca de tu carrera tienes como dos o tres años acá, pero has estado cantando con grandes de la música por mucho tiempo Sí, sí, bueno, gracias a Dios he estado con Tito Nieves, India, Michael Storr, you name it, I've been there Empecé mi carrera artística en New Jersey, ganando competencias chiquititas y me mudé para Nueva York ahí empecé con Brenda K. Star, empecé con la zarcera de la New York band Mio Sotis y después seguí adelante y gracias a Dios estoy, que acabo de llegar en una mini gira con Gisbertito Santa Rosa con los compañeros de la orquesta de la banda de Orlando y fui parte de eso incluso anoche estaba grabando lo nuevo de Aramir Gutiérrez y Sol Caribe Al fin Sol Caribe está grabando su primer disco, yo sé que están por acá estos enfrascados en eso pero cuéntanos, ¿por qué escogiste el área de Tampa para erradicarte acá? Bueno, mi esposa, mi familia queríamos algo diferente y me gusta el sol y a mi esposa le gusta el sol en Nueva York, en New York y lo que hay es nieve, nieve, nieve Y frío Y frío, a mí me encanta el frío, yo me crié en la nieve pero siempre hay que hacer unos cambios para vivir una vida bien, una vida mejor para la familia estar feliz y hice el cambio y gracias a Dios me ha ido de lo más bien Aparte de ser un gran vocalista, ¿eres actor también? ¿Has hecho audiciones para películas importantes? Sí, sí, en el 1998 hice audición para la película con Denzel Washington, The Bone Collector y también otra película de Danny DeVito que se llama The Camp una película de música obviamente, ser actor no fue mucho de lo que quería ser pero como decimos en inglés, it's always good to try new things Exactamente Y volviendo a la música, ¿tú compones también tus canciones? Sí, compongo mis canciones, compuse, tengo como 22 canciones que compuse están en mi primera producción, se llama Fuerte Diferente y ahora tengo tres composiciones en la nueva, incluso tengo a Pedro Jesús que hizo arreglos hizo composición, tengo arreglos también de mi tío Eric Maldonado, dueño de estudio y de grabación Que le enviamos un saludo y quiero invitarlo un día también acá porque sé que desde su estudio se están grabando grandes cosas Lo nuevo de Alina Izquierdo, yo soy el que estoy haciendo los coros para ella ¿Y tú le haces coro a todo el mundo? A todo el mundo, estoy busy pero siempre le tengo que dar gracias al que está allá arriba porque si no fuera por él no puedo hacer nada Pero ahora tú decidiste enfocarte en tu carrera y ¿qué va a pasar contigo? ¿Vas a dejar de hacer coro y dedicarte a ser solista? Bueno, no voy a dejar de hacer coro porque eso me ayuda mucho Cuando yo voy a hacer los coros con muchos artistas me llevo mis producciones, me llevo mis sencillos, los repartos Que eso me ayuda a mí en mi carrera y el que quiera llamarme para hacer presentaciones que me ha ido de lo más bien Me pueden llamar, tengo mi información en todas las carátulas y cosas así También fuiste entrenado profesionalmente por un conservatorio muy importante, ¿no? Sí, Westminster Conservatory of Music en Princeton University, que es en New Jersey Es bien difícil caer en esa escuela pero todo fue por un scholarship Y gracias a Dios hice mis tres años de vocales en la escuela Westminster Conservatory of Music Piano también, tocó piano y también seguí adelante con mucha percusión Pero lo mío, el instrumento mío es la voz Con todos los artistas que has participado haciéndole coros, ¿cuál es tu favorito? ¿Tienes alguno que prefieres, con el que te gusta trabajar más? Bueno, me gusta trabajar mucho con Tito Nieves Ya el año pasado grabamos a Mis Mejores Recuerdos Que fue nominado para un Latin Grammy Y ahora el nuevo que grabó ahora se llama En Dos Idiomas Número uno en el Billboard se llama Si Me Tenías Él tú sabes que nos ve toda la mañana, no sé si estará levantado ya hasta ahora Pero Tito si estás despierto, ya tú sabes, un saludo muy especial para ti Y nos debes una porque nos dijo que iba a venir acá pero todavía no lo hemos podido conseguir Ah, yo hablo con el Aoki, vamos con Leila Exacto, así que Tito un saludo especial No, Tito es uno de mis cantantes favoritos Y un gran amigo también de muchos años Y de verdad estás en gran compañía Sí, gracias a Dios Y lo más reciente, como dije, lo de Gilberto Santa Rosa Eso no le toca a mucha gente Y es un privilegio, un honor de ser parte de la orquesta de Gilberto Santa Rosa Eso es bien difícil Para nosotros es un honor tenerte aquí Y ojalá que este disco que acabas de presentar ¿Ya es un álbum completo o es solamente un tema? Me faltan dos más, tengo un arreglo que viene muy pronto De un arreglista de Orlando, Héctor Javier También tengo un arreglo, si Dios lo permite, de Isidro Infante Ajá, otro grande Que lo estoy esperando Vamos a ver lo que pasa, pero todo me va muy bien Y esperamos, gracias a Mi TV por apoyarnos A nosotros, Arceros Independientes Que para nosotros se nos hace bien difícil enseñarle a la gente nuestro talento musical Y ustedes lo hacen muy posible Y de corazón se les agradece Muchas gracias, una última pregunta Porque me están diciendo que se me queda poco tiempo Pero tú no tienes nada que ver con los hermanos Lebrón de Nueva York No, no, los conozco a todos Pero no somos familia Pero no somos familia, no Porque muchas personas me preguntaron ¿Tienes algo que ver con los hermanos Lebrón? No tiene nada que ver No Ewe, pues esto, a tus órdenes por acá Cuando termines tu video Que sé que estás trabajando en el video de Te Esperaré Sí Es tu nuevo sencillo Quiero que vengas por acá para estrenar a todos aquí A nuestro programa Van a ser el primer programa que lo van a tener Así que El primer programa Bueno Pues ya lo saben Ewe, muchos éxitos Un orgullo para nosotros tenerte aquí Que sigas triunfando Ya lo saben, tienes nuestras puertas abiertas para acá A vez que quieras presentarnos tu material, tu trabajo acá No hay problema Gracias a todos por la oportunidad Que Dios me los bendiga Gracias a todos